Y hermanos y hermanas Dejen su like y suscríbanse Y pues vamos a mi like a este video Y pues dejen su comentario si quieren Un buen saludito Saludito a Jataque A Bom y a Zé López, saludito a mi hermano Saludito a Felipe Antonio Escobar, a Francia FF, saludito Y gracias por suscribirte, saludito a Benjamín, Ana el Pro 48, saludito Saludito a Panda Halloween, saludito a mi hermanito Si le quiere mucho, comentario Feliz, saludito a El Ravi Saludito hermanito Y si quieren un saludo, dale a tu comentario y saludo a todos mis suscriptores Y hermanos y hermanas, si quieren diamantes Gratis para sus cuentas de Free Fire Ven y visita esta página que te daré aquí abajo En la descripción, la verdad es totalmente gratis Los diamantes, nada de baneo Mi hermano, y pues aquí también jugarán sala Aquí te dará el horario La contraseña, el ID de la sala Y pues ven Y suscríbete a la página que te notificará Cuando hay una sala para que te gane Esos diamantes mi hermano, y aquí también Te explica como tener diamantes gratis Y pues ven, visítala a mi hermano Y pues dé a tu apoyo en esta página Y pues vamos para el video Y hola que tal hermanos y hermanas Estamos aquí en un nuevo video para el canal Un video bastante, pero bastante épico Y pues el video se trata de como tener el mejor pack de textura Mi hermano, totalmente gratis 100% legal, nadie va a mi hermano Ya saben que pues yo no traigo textura con baneo Ya que pues prefiero no baneo a mi hermano Entonces pues yo le traigo esta textura épica a mi hermano Y ahí en la descripción Y aquí en la pantalla van a estar los créditos Del que creo la textura Mi hermano, por favor Vayan a apóyelo mi hermano Para que siga sacando textura así épica mi hermano Y pues si te gustó el video Pues deja tu like, suscríbete a ti, a la campanita Y compártelo mi hermano Y pues vamos a la instalación Y a la descarga mi hermano Y un toque de esta ropa para que la vean Toda insana mi hermano Y pues vamos allá Y pues hermano Ya para descargar la textura Les voy a dejar el link en la descripción Y en el primer comentario fijado Que también va a estar el link del nuevo set archiver Mi hermano Y pues también van a estar otros links Entonces los metemos en el quincel de la textura Que eso de una vez va a estar fijado Mi hermano De una vez lo va a mandar al link de media fiel Yo ya lo tengo aquí Austin JT, nueva actualización Mi hermano Es el que creo la textura Por favor búsquenlo En YouTube Y denle mucho apoyo Mi hermano De parte del canal del hermano FFJT Y pues la vamos a descargar Y pues miren Quieren descargar el archivo de nuevo Yo ya lo A mi me parece así Porque yo ya lo descargo Usted si lo descarga es normal Entonces pues yo le voy a cancelar Porque yo ya lo tengo Entonces usted lo instala Y ahí lo descargan Y ya cuando hayan descargado Salen de aquí Y pues entonces buscan el set archiver Entonces se meten en el set archiver Ya que lo tengan instalado Y pues como siempre les digo Nos metemos en Android Data Como la carpeta de Free Fire Miren mira Alan aquí Y pues lo metemos ahí Y le damos enfiles Ahí buscamos con TKH Y esta carpeta de opcional Llegamos y le damos copiar Y le damos acá Reundice con TKH Memora del dispositivo Y aquí le vamos a pegar A mi hermano Yo ya no la pego Porque yo la tengo Miren Me parece sobrevivir fichero Entonces pues yo le voy a cancelar Porque yo ya lo tengo Los que la quieren volver a copiar Y a pegar Le dan a aplicar Todos los ficheres Y reemplazar Miren Alan aquí Yo ya la tengo Entonces ahora si Para instalar la textura Lo que tenemos que hacer Este optional Muchos se preguntan Que es Pues esta es la ropa Mi hermano El optional Es donde La ropa Para que no la estén Descargando Entonces ahora si Nos metemos en Donoa Aquí va a estar La textura Miren Alan aquí Hosting Nueva actualización Entonces lo que vamos a hacer Es extraerla Darle un solo toque Extraer aquí Me aparece sobrevivir Fichero Porque ya lo tengo Pero le voy a reemplazar Miren acá arriba Esta es Ya que la hayan extraído Pues entonces Lo que van a hacer Es copiar Esta carpeta Dale copiar Ahí le dan acá arriba Memorias del dispositivo Se meten en Android Data Y la pegan aquí hermano Yo no la pego Pues porque Yo ya tengo la textura Y a mi así no me coge Pues usted la pegan aquí así A los que le cojan Le damos aquí En este círculo verde Y pues miren Se le va a pegar de una vez Y pues aquí El segundo método Este A mi si me cogió Se meten acá en Donlova Se meten a la carpeta Con punto de tc free fire Se meten ahí Y esta carpeta de file La mantienen presionada Le dan copiar Le dan acá Reondicen Con punto de tc free fire Le dan memoria del dispositivo Se meten a Android Se meten a Android Me buscan la carpeta Miren aquí Con punto de tc free fire Y aquí la van a pegar A mi hermano Esta carpeta Que Que coimos allá Dentro de la carpeta Como les dije Este es el segundo método Para los que no les coge normal Pues con esto Le va a coger Así como a mi me cogió Y pues mi hermano Ahí ya es el segundo método Y así fue que me cogió a mi O si no hacen el tercer método Se meten a A Donlova Con punto de tc free fire Se meten en file Y con la carpeta de con tc Y la pegan adentro de file Allá Se meten adentro de file Y la pegan Y ahí ya es el tercer método Mi hermano Y pues para quitarla Es lo mismo Mi hermano Se meten en Android Data Buscan la carpeta Free Fire De h La mantienen presionada Y le dan borrar Ahí le dan borrar Se meten al juego Esperan que cargue todo Y ahí donde aparece Toca para iniciar Se salen Y ahí se salen Donde dice tocar Para iniciar No le hayan a tocar Para iniciar Si no se salen del juego Se meten otra A z archiver Y pues buscan La carpeta de optional La mantienen presionada Le dan copiar Y ahí buscan Android Data Ahí se meten Donde dice El Compuente de tc free fire Ahí se meten en file Se meten a con tc Y aquí le van a pegar Mire optional La pegan Y pues aquí le va a aparecer Yo le voy a cancelar Porque No quiero quitar Las texturas Aquí le va a aparecer Copiar ficheros Usted le dan Copiar ficheros Y le dan Reemplazar a mi hermano Que ya van a quitar Sus texturas Y al juego Lo van a tener Normal mi hermano Si se les queda cargando Puede ser por dos métodos Una porque Las texturas Ya están desactualizadas O otras Porque lo están Haciendo mal Mi hermano Y una tercera Es porque No está No es disponible Para subsolar Entonces Tienen que buscar Otra mi hermano Y pues Vamos a ver Un toque de esta ropa Y pues hermano Aquí vamos a ver Un toque de esta ropa Y pues hermano Vamos allá Vamos a verla Y rapido Para que el veo No se haga tan largo Y pues vamos a meternos Primero en arma Después En ropa Ya que es lo más importante Mi hermano Y pues Aquí Sobre sus skins Que ustedes tengan Es que van a tener Las armas Mi hermano Yo como tengo esta azul Va a aparecer esta Mi hermano Mira aquí La AK Dragon Mi hermano Aquí miren Esta M14 La SCAR Ahí van a ver Grossaf No la quiero equipar Pues esta fama Que está muy épica Mi hermano Es que me 8 A 94 Aquí van a tener De estas También Para si la quieren Equipar Mi hermano Miren De esta Si no Y pues Ahí vamos para Semeje De esta también Pero vamos a saltar De una acá Un MEP MEP5 Mi hermano MEP40 Esta Mucho MEP40 Muy épica Mi hermano No sé si Es que Hay P90 Mi hermano Si Ahí miren Esta no sé La nueva Thompson Y las Y las Dos betas Mi hermano Y para quienes Tener escopeta Las tiran Esta también Mi hermano Y pues Miren si No va a tener Puño Ya que no No tengo Y pues vamos a meter Una en ropa Mi hermano Que esta ropa Es textura Visible Mi hermano Como todo el mundo Sabe Las visibles Son las que Aparecen aquí Miren mi hermano Uff Chío Miren Van a tener Esa Miren Miren Van a tener Ropa visible Mi hermano Miren Y pues La ropa visible Es mi épica Mi hermano Miren Y va a aparecer Eso Y Vamos a poner Todo eso Mi hermano Y vamos a ver Un texto De colección Y pues Mi hermano Acá en colección También Los emotes También son visibles Miren El de la ACA El de la MEP Me parece que Esto MEP5 No sé Creo que Esta El de la MP5 Y bacana Tiene mucho Emote Mi hermano Fondo También Muy épico Van a tener Muchos Fondo Miren 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 Y iconos Específicos Si no hay Pero Hay Ustedes Depende De su icono Que usted Tenga Mi hermano Y pues Gracias Por el Vídeo Mi hermano Si les Quiero Mucho Salto A mi Suscriptor Y pues Vamos Por esos 30 K De suscriptor Y pues Bye